Y tú, traes todos mis sueños en una canción Ya no sé lo que es tan mal Tú pensando, yo pensándote No queda nada más Ya no sé lo que es tan mal Tú cantando, yo cantándote Es todo tan mal Es que yo Escuche tu voz Ups, le eché demasiado sin querer Sí, cuando te la sorprendí a ver cómo quedó adentro Y todo eso se saca Ahora el intento número dos Porque el primero no sirvió para nada Se quemó, se pegó y estaba horrible Se salió por los bordes Pero ahora Se supone que yo iba a usar este spray Dame ver dónde está Yo iba a usar este spray, pero se me olvidó Porque no estaba a mi lado Vamos ahora a hacer segundo intento Aquí mi suegra con su tacita Con el café que hizo en un colador casero de emergencia Después le enseñaremos cómo ella lo hace Aquí su tacita Ya quiere lucirla Que hizo la media perfecta y todo Mira, eso es para comer Solo va a mirarlo Pero como usted está haciendo mi fotografía Vamos a ver cómo sale esto Viene, 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 viene Mira, pártelo con las manos Con los dedos Con Jason Con los dedos Jason, ¿cómo hace con los dedos? Dos mil horas más tarde Oye Por fin Salte, salte, salte Ok Así mi hijo que se veía bonito Mira, mira, mira Mira, mira, mira Qué bonito Está bueno Rico Ahora voy de aquí para trabajar A pintar en casa de Lili A ver cómo me va el día Espero que muy bien Me gusta pintar Nos vamos entonces Para llevar a Uria Bueno, pues voy para Walgreens A buscarle una orden de fotos Que están especial hoy Si tienes cuenta de Walgreens Solo saqué dos fotos Y hacer la cuencia ya en unos segundos Pues ya recogí las dos fotos Y el código es OneBig8x10 Si quieren aprovecharlo No sé cuánto tiempo va a durar Pero ya lo aproveché Y aquí están las fotos Se las voy a enseñar Esta es la foto De cuando vivíamos en Puerto Rico Y eso me dice que teníamos Como Seis semanas de casado No llegábamos al medio Casi un mes de casado Y estoy en la torre Maricau Y miren Con las cámaras ahí Fotógrafos Aurea Si Foto tomada por Aurea Y la otra Es esta hace Unos meses atrás En el trabajo En Central Classic Cars También así Con las cámaras Y todo Y esta fue tomada por Matt Lo dices tú Si tú lo dices No pasa nada No pasa que Jay Si es lo que tú estabas diciendo Dile Dile De la Chewy De la Chewy Dicen dice Chewy Chewy En vez de Chewy Dice Chewy Chewy Dile a la galleta Dile a Mariele Que le voy a jaspar Dos galletas Voy a coger dos galletas Y las voy a jaspar así Las galletas Chewy Dile a coger La galleta Chewy Esa que tiene allá Y lo voy a hacer así Lo voy a hacer así Con un guayo A jaspar de la galleta Qué bobo Oh my God Así es que se jaspan Galletas Aprendan Aprendan a jaspar Galletas Vamos de camino A Dollar Tree Vamos de camino A Cash Ah En serio Pues tú no te puedes bajar Papito Tú dijiste que tú querías ir a Cash Pero tú no te vas a bajar ¿Verdad? Depende Depende si hay un lente ahí No No Usted y el gasto 60 pesos En micrófonos En micrófonos Que esto no cuenta Como para mí Y Ay Y la cámara Sí cuenta para ti Eso es mi trabajo Pues no Usted sabe Usted no va a comprar Nada Pero yo compro lo que yo quiera Porque para eso Para eso tengo aquí Una tarjeta que tiene Esa es mi tarjeta Y la tuya Bueno tiene 40 pesos Oh Qué ocho tiene Qué ocho Ocho So Saremos de Cashland Y Jason rapidito Como siempre En Tohado Mira Yiso ¿Tú quieres que te vean Así de feo? Anyway Rápido Y Jason saltojo De un lente Y no No necesita más lente Tiene como 20 lentes En casa Está barato Ay porque está barato Lenta todo Y yo vi también Un Y yo no puedo comprar Nada Pero ella rápido Se compró Una cosa No me compré Nada Porque no se escuchó Bien Ok Pero te la ibas a comprar Con mi dinero ¿Y cuánto costaba? 23 pesos No lo compré Porque no se escuchaba bien Este Se escuchaba mejor El disc Que es el ¿Cómo se llama Esa cosa? El disco ¿Cómo se llama? Tiene un nombre ¿Tocadisco? No Dios mío ¿Se llama tocadisco? No me voy a buscar No sé cómo se llama Pues busqué Son turntables Como dice Tocadisco O En español Tocadisco Porque estamos En inglés Tocadisco O En record player Pero se escuchaba Medio film Bluetooth Solo dije Lente 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 Que me miren Haciendo piquete Aquí Pero vamos para acá Si no comprendas Me vas a castigar Bueno Aquí nos encontramos En Dollar Tree Y miren Estas carteritas Que empezaron a traer Están chéveres Para Hacerle algo Con Cricut Y para nada Guardar cositas Uy miren Que belleza Si las tuvieran En roja Si quieren El área De Velas A ver Si las tienen En roja Bueno Aquí en el área De maquillaje Y tienen Las brochitas De Wet n Wild Y unas ahí De Unicornio No sé No glitter Y nada No tienen realmente Nada Nueva O que digamos Este es otro Dollar Tree Que casi nunca vengo Pero Tiene más de lo mismo Nada Así de otras marcas Miren aquí En la sección De ropa Y están empezando A traer Estas camisas Así Y son buenas Para las que Hagan diseños Con cricket La mayoría Son tamaños De niños Pero aún así Para las que Tengan niños Pueden aprovechar Ya que están A buen precio Y les sale Muy bueno Muy buen material Para Regar con cricket Miren aquí La sección De cositas De la casa De la Perdón De la cocina Todo bien cute Para farmhouse Estilo blanco Y negro Tiene muchas cositas En este Dollar Tree Así de la casa Bueno Por aquí Llegando A la Walmart Este bueno A mí no me gusta Esto es de la central Y en verdad No me gusta Porque siempre Está bien lleno Y como que Es una desorganización Y las cosas Tiras por todos lados A mí no me gusta Pero era lo que había En el área Vamos a ver Si conseguimos Unos shelves Para poner el Ninja Y el Microwave Que están ahí Estorbando En una mesita triste Eso ya Vamos para allá Bueno pues aquí Hemos llegado A Walmart Vamos a entrar Y también luego Temos que hacer Alguna parada Para que ellos Hacen un devuelvo A lo de Amazon Lo de UPS Store Yes Así que pues Vamos entrando ¿Qué es eso? O sea No hice nada Estoy probando A mis selfies Y eso me compró Hace dos semanas Se lo compré No lo usas Me lo agradecía Qué deputación Me tienes Hijo Mi mejor amigo Miren El mejor amigo De Jason La Ninja Girl Miren Cositas bellas De Fall Pero ya Qué triste Que ya el Fall Se está acabando Dime Mijo Deja de tumbar Cosas Jay ¿Qué pasó? ¿Qué haces Tomando cosas A mí? Tomé Tocas al piso Yo probé Esto la otra vez Y no Pasaba Para un día Que uno tiene hambre Pero esto Es bien fuerte Porque eso es comida De la India Olía Olía media Media feo Y iba a decir Comida hindú Pero estos días Me dijeron Que no puedo decir hindú Porque eso Asumiendo Que todos Los que viven allá Pertenecen al hinduismo Y eso es racista Son Según me dijeron Comida de la India Comida de la India Bueno pues ya salimos De Walmart Así que vamos De camino A Hobby Lobby No que este dólar Está en Sylvania Hay un sitio Taze Y no ghetto Y todo eso Y quieres ponerlo seguro Pero está mi cámara Allá adentro Ok ok ¿Dónde vamos? A Dollar Tree Vamos para Dollar Tree Bienvenidos A la tienda del dólar Este es el segundo Dollar Tree Que vamos hoy Pero es que estamos Buscando unos platos De SoClear Y somos cheap Y somos muy cheap No es que Walmart No los tenían Se les acabó Como si Walmart Por acá Bueno pues conseguimos Los platos Aquí en Dollar Tree Ya tenemos 4 y 4 Estoy entre También cojo esto O no los escojo Porque esto Casi nunca lo uso Así que no lo encuentro Ahora mismo Ya comí los platitos Espérate No te oyes Voy a comer los platos Son 4 y 4 Solamente los que voy a usar En la cocina Porque los otros Que estaban chiquitos No los necesito Para que no voy a comer Si querás Me la pusieron en una cajita La señora buena Creo que está cerrado Mari Oh no Tiene que ir Ah la puedo ir Y yo estoy No, tú no No quiero que hagas Lo que hiciste otro día Ay, ay Ahí cerrán Dale a darme las llaves Mi tira perito El domingo Ok Para Yo estoy ahí Con mucho cuidado Mira, aquí estaba Lo que estábamos buscando Si, yo sé que está ahí Yo te dije que estaba En la puerta Te dije que estaba En el poder de la guagua Pero si no he tenido chance De llegar a la puerta Para bordarnos No te sacan ahorita Ok Paramos para arriba Y te cae como A 3 minutos Vamos Eso Los pasos de Mari Eri Son ir a tiendas Los pasos de ella Son ir a las tiendas Eso nada más Eso es mi vida Ah Yo lo odio Y eso lo odio Pero pues La semana que viene Podemos hacer algo Planear hacer algo Yo quería ir a una A un pueblo nuevo A una ciudad Ir a probar una comida Está frío Una comida de ese sitio Ir y sacar fotos Del sitio Ser algo interesante Un blog interesante No Vamos a hacer blog Caminando por las mismas tiendas De siempre De siempre Pues mijo Vamos a planear Para después Yeah Bien Miren chicas Aquí en Hobby Lobby Miren que lindura Esos carritos En cerámica Pero lo que estoy buscando Pero lo que estoy buscando es Algo como para las paredes Pero no sé Miren chicas Esto yo lo compré En dólares Ahora mismo Por un peso Aquí está En cuatro pesos Así que Yeah No lo pienso comprar Estoy buscando algo Que sea para Toda la mesa Que corra Por toda la mesa Pero no consigo nada Miren esto Ahí son Estaba diciendo Que estaba bueno Algo así Estaba buscando ahorita O decía Que sería bien Para la cocina Pero se vale 22 pesos Así que Quizás estaba pensando Uno de estos Que está más económico Y yo misma Pone lo que hice Menú Con el Adán Cricket Pero nada Vamos a seguir buscando Por ahí Estaba pasando Por aquí Por el área De tipo O theme Cine Y me encantó Esto aquí Que puede uno mismo Personalizarlo Está súper chévere Eso Cuando empecemos A hacerlo De la sala Otra vez Vamos a ver Que se compra Porque queremos Añadir un par de cositas Más Un poster Y no sé Qué cosas más Y miren Miren esto El efecto Que tiene Súper chévere Ok Está bien Pues aquí vamos a entregar Devolver El paquete de Amazon Aquí A UPS Store Allá abajito Bueno Esto fue súper rápido Literalmente Nosotros pensábamos Que iba a ser un revolú Pero nada Entré Y me dio el recibo Dos segundos Y ya Salí Súper rápido Y eficiente Bueno Aquí Para buscar Mi orden De los chinos Yomi yomi Estábamos Antojados De esto Hace ya Una semana Y pico Este es Chinatown En Alasky Road Es nuestro favorito Está súper vacío Acá dentro Pero Realmente es un bien rico Parece que hoy Un día es flojito Porque todo mundo Se va a los restaurantes A comer Ya recorrimos la orden Aquí en los chinos Ahora vamos para McDonald's Porque la mejor combinación Son las papas fritas Con las costillas De los chinos Así que eso no lo comeré Bueno aquí estamos En McDonald's Como pueden ver Ya tenemos la comida china Pero lo que pasa es Que yo no puedo comer Otras papas Porque usualmente Las fríen donde fríen Otras cosas En McDonald's Fríen las papas Solamente donde tienen papas Y eso hace que las papas Sean gluten free Entonces yo tengo que comer Papas en McDonald's Compramos la comida china ya Compramos las papas Y refresco aquí Y Nah Eso vamos a hacer Ahí está Marielly Ella está pidiendo Y yo estoy trayendo la comida Hola Marie Ah Lo que es lo mío Ok Ahí está tú Nos fuimos Porque Marielly dice Que está frío en McDonald's Y que ella no quiere comer en frío So Vamos a tener que ir a casa Ábreme Ahí Marielly Ahí está el jeguero Que yo hice Yo tiré todo ahí Porque tengo hambre Yo estoy buscando Que sea bonito Bueno Buen provech Buen provech Mira Con un pesito Vamos a comer ¿Qué haces Jay? Me mando Una postata Gracias Qué lindas Jason con su jacket de lujo Con el jacket de lujo Volte a la cámara Vaya un momento Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer Hay agua Vamos a comer Con olor a frío Con olor a frío Porque son saludables Son dulces ¿Sí? Y eso se va a llevar ¿Qué me estás viendo? Y eso se va a comer Y eso se va a llevar Ahora para poner las cartas Los sobres Y todo eso Más Siete Como cinco o siete Cartas de predicación Sí Más de predicación Y ya estudiamos Así que estamos súper bien Bueno pues aquí vamos a terminar La nochecita De viernes Hoy Estoy aquí jugando Switch Aquí tenemos el control mío Vale Y yo se me jugué con el de él Que es diferente a ese Porque a él no le gustan estos Joy-Cons Y nada Vamos a jugar Mario Ya vamos a jugar Mario Ya fuimos de compra Cocinamos Predicamos Estudiamos para la revista Y vamos ahora a jugar Mario Un ratito Para como que despejar la mente Y ya en eso Marily ya va a quedar Nokia En un ratito Y yo me acuesto Un ratito después Pues un viernes productivo Así que pues mañana veremos Es viernes Hoy es sábado ¿No? Hoy es viernes ¿Viernes? Oh ya hoy es sábado Hoy es sábado Oh my God Va Pues Mañana veremos entonces Para la reunión Y luego hacer unas cositas Después de eso Así que Bye Good night Bye Gracias por ver el video.